El mundo del boxeo está de luto nuevamente, el pugilista argentino Hugo Dinamita Santillán de 23 años falleció esta madrugada a consecuencia de un traumatismo de cráneo severo que sufrió durante su pelea contra el uruguayo Eduardo Abreu. La pelea entre Santillán y Abreu fue por el título latino plataligero del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, y había tenido lugar el pasado 20 de julio en la provincia argentina de San Nicolás. Durante la lectura de las tarjetas al finalizar el encuentro, Santillán empezó a desvanecerse, en el video de TIC Sports se puede apreciar cómo un miembro de su equipo lo sostenía de la espalda. Dinamita se desplomó a la lona del ring tras oír el resultado y fue asistido inmediatamente por el cuerpo médico, al pasar cinco minutos de atención médica decidieron trasladar al argentino al hospital de Gudos San Felipe. La doctora Graciela Oloco quien atendió al pugil al llegar al mosocomio en una entrevista con la cadena LT9 confirmó el deceso del joven de 23 años a causa de un fallo cardíaco. Tras ingresar al hospital fue teniendo fallas sucesivas en los riñones. Sin que haya podido salir del coma. Una falla de bomba determinó su deceso, puntualizó la doctora. Además se añadió que el argentino no salió del coma con el que llegó y la hora del fallecimiento de Santillán. Su deceso se produjo esta mañana a las 035 por una falla cardíaca. El sábado había ingresado en coma, finalizó. Su deceso.